hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonoca con mosca en esta ocasión estoy haciendo un unboxing de una linterna así ya sé que es un nuevo unboxing y que ya he hecho unboxing de linternas otra vez ya les voy a contar el porqué esta linterna es bastante barata el precio va a aparecer en pantalla ahora y la estoy comprando porque la linterna que tenía para andar trayendo junto con mis llaves lo voy a poner ahí voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde pueden ver un unboxing de esta linterna el problema que tiene que independiente como la lleven en el bolsillo se prende y se termina gastando la batería la forma de operar para recordarle un poco es girando la cabeza de la linterna pero aunque la tenga desatornillada lo más posible antes que se caiga se termina prendiendo igual por lo tanto dije ya sabes que me aburrí porque tengo que andar preocupado de andarla cargando cada rato y cuando realmente la necesita no siempre tenía luz entonces buscando en youtube me topé con esta otra linterna es una linterna china de la marca sandflare en el modelo f5 así es como viene voy a dejar un link en la descripción del vídeo la pille en youtube en amazon y a pesar de que tengo puntos que puedo cambiar en la página web de duty free por linterna fenix con el descuento y todo me salía más barato comprar esta linterna desde amazon que comprármela en duty free del banco de chile eduarts o city dependiendo de que banco estén así que vamos a abrirla tiene un manual de instrucción en español opera con una pila triple a y tiene tres potencias bajo tres lumens medio 35 lumens y alto 150 lumens así es como viene y la diferencia a la linterna anterior es que es con clic acá atrás trae o rings de repuesto en la caja trae un clip vamos a dejar ahí las cosas que trae tengo una argollita mandarla colgando y esa es la linterna para compararla con la linterna que ando trayendo actualmente un poquito más grande vamos a medirla en milímetros y 85 milímetros versus 65 o sea es dos centímetros más grande o casi una pulgada lo único que no me gusta de esta linterna nueva es que tiene tres modos vamos a sacar la batería de ésta y vamos a probarla en ésta ahí está bajo medio alto se apaga lo bueno es que queda la memoria en la ponencia que la dejaste eso me gusta bueno dejar link en la descripción del vídeo la voy a cambiar la voy a poner en el llavero espero no tener problemas ya saben si es que tengo problemas con las cosas obviamente las publico en los vídeos del canal lamentablemente por lo menos para mí la true night t01 no cumplió las expectativas se pasa prendiendo notar que me di cuenta cuando andaba usando un pantalón delgado en la noche de repente me siento y veo una luz en el bolsillo claro y se prendía y me empecé a fijar más y más y claro se prende bastante seguido probé con distintas pilas triple a finalmente me aburrí y me fui a la sampler eso era espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad